¿Falta mucho? En instantes llegamos Bueno, dale que los pasajeros están esperando Eh, eh, ¿a dónde va? Voy a entrar, señor ¿Boleto? No, es que no traje boleto No, no puede entrar Dale, por esta vez, por esta vez Por esta vez No puede entrar Voy a entrar igual Está trucho esto No, por favor, tiene que pagar el boleto Si no, no puede entrar Pero mira lo que es esto Me cagaron No puede entrar Dale, señor Pero mira, 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 mira lo que es esto ¿Sabes qué? El boleto, métetelo por el culo